¡Señoras y señores! ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Otra Mirada. Gracias por acompañarnos en este magazine semanal que les ofrece toda la actualidad de Chaco, Corrientes y todo el nordeste argentino. ¡Qué bárbaro! Increíble, señoras y señores. En esta noche de sábado con la señora Gachi López en la conducción. Daniel Martínez, Cameraman y editor. Tenemos dos columnistas. Los doctores José Andrés Novo y Sergen Túnez. Y tenemos también una persona que... Un conductor, ovación total para él, Marcelo Gato Prado Lima. Todos juntos, señoras y señores, nos acompañamos por aproximadamente media hora. 27 minutos 40 segundos para ser exactos. ¡Ah! ¡Qué perfecto! Contrólelo, póngame escribando y va a haber. Bueno. 27.40. La cinta, Gonzalito. La otra mirada cada noche de sábado con repetición en los miércoles. Pero en este caso, durante el mes de junio, vamos a estar únicamente los sábados a la noche. Ausentes con aviso. Ausentes con aviso. Bueno, tenemos que saludar especialmente, Gachi, antes de comenzar con la ropa. ¿A quién? A la gente de Nueve Link que nos están acompañando. Están por acá Mauro, Nathalie, Magalí, Claudia. Hay un montón de seguidores. Hay gente afuera del hotel. No vamos a mostrarle, Magalí. No, no, no. Pero vinieron todos. Como se ve que vamos a estar acá, están todos amontonados ahí. Un saludo grande para todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Vamos a comenzar con la descripción de las cosas. ¿Les parece? Por favor, empieza Marcelo Gato. Así es. Un chico chico para gente de New Ospect, como siempre, en Ilia 166. En la peatonal Ilia al 166. En este caso, tengo puesta una remerita azul, mangas largas. Tranquilo, lo mío. Un pantalón también chupincito. Moda tranqui para este otoño-invierno que ya está llegando. Recuerden esta dirección, Ilia 166, New Ospect, en la capital de la provincia del Chaco. Y es el momento de la cena, ¿verdad? Qué sencillito el gato y qué complicada yo. Me peinó Cristian Cristaldo para Hugo Rafael. Mirá qué perfecto este color de invierno, cálido. Güemes 321 es la dirección. Tengo cejas, como usan las mujeres de Hollywood, hechas por Dafna Levitsky, quien también me maquillo. Acá tenés el teléfono para contactarla. Toda la estética es de Daniela Andrea Nazmias. Mirá qué impresionante el curso lanzamiento de Liderma en Sáenz Peña. Resistencia y formosa. Y la distinción que recibió nuestra querida amiga Daniela Nazmias. Pero en 1210 la llamás a Daniela Aguamari al 4431 861. Ropita, vamos, con un jean super ajustadito y un suéter de los recién llegados a Mercurio de Güemes 211. Y las botitas Luciano Marra. Acaban de llegar a Analia Candela de Brown 141. Venimos. Muy bien, señoras y señores. Vamos a comenzar con la primera de las notas, ¿le parece? Porque estuvimos en la feria del libro. Estamos, está terminando. Mañana finaliza. Esquemos en la semana, charlamos mucho. Lo tenemos en tres partes. Acá tenemos la primera. ¿Querés? Ale, arrancamos. Presenta Master Solarium. Para tener un bronceado perfecto todo el año, las camas solares de Master Solarium. Marcelo T. de Alvear 433. Teléfono 4422 484. Han venido masivamente. El libro es algo que convoca y mucho. Y sobre todo lo importante, el nivel de artistas, de escritores y de personas que están disertando en la feria del libro. Hace que todo aquel que por ahí no es con un perfil tan intelectual, pero que quiere saber más de Dolina, más de Martín Coan, más de Aliberti, Darío Zeta, puedan acercarse a este predio. Y la verdad que hay una oferta cultural más que interesante y a todo público. Está el punto de los sabores y el encuentro, donde se disfruta la mejor gastronomía de la mano de lo que es la gastronomía de los sabores del Chaco. Y los puntos de encuentro a nivel municipal. Están las actividades para conocer el río, con paseos en lancha. Están las bicicletas de subida a la bici, totalmente gratuitas. Está el colectivo de lecturas colectivas para conocer un poco más. Y la verdad que aprovechar el gran mirador natural con la matera, tirar, tomarse unos mates. Y disfrutar de las distintas actividades. La verdad que la feria en un esfuerzo por primera vez provincia, municipio, las librerías que han apostado. Se está haciendo algo genuino para toda la familia, para todo público. Y con una oportunidad de generar un buen estoque de libros a un muy bajo precio. Y acá estamos con Horacio Rey. Horacio, bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, acompañando a la Feria de Libros. Una evaluación de todo lo que se ha vivido en estos días. No, la verdad que un gran éxito esta feria, mucha convocatoria. Vemos muchos jóvenes acompañados de la familia, disfrutando. Primero de la lectura y con la posibilidad de llevarse un libro con el 50% de descuento. En parte de lo que hace el gobierno de la provincia del Chaco, aparte de la organización de la Feria del Libro. Dar este descuento importante para que todos los libros educativos puedan estar en la casa. Y por supuesto le demos la oportunidad que todos puedan contar con un libro. Y desde las distintas áreas de gobierno que llevan adelante esta feria en Resistencia. Desde el municipio de Resistencia, Instituto de Cultura, Instituto de Turismo y el Ministerio de Educación. Estamos acompañando las presentaciones que se realizan acá de autores chaqueños y de distinguidas figuras que nos van a estar contando. Algunas historias, algunos poemas y por supuesto sus libros que están presentando en esta feria. Felipe Piña, Alejandro Dolina, Eduardo Oliverti, entre otros. Por decir algunos nombres de personas conocidas, ¿no? Compartiendo con la gente, así, mano a mano las cosas. Sí, bueno, eso es lo importante. No solo puede venir a ver los libros, a compartir un libro, que nuestro lema es leer para crecer. Crecer en lo personal, crecer en lo educativo, crecer en lo profesional. El crecimiento personal más que nada a través de la lectura. Y por supuesto pueden venir a disfrutar de actividades culturales que tenemos. Desde musicales, desde la gastronomía. Recién estuvimos cocinando y nos llevamos un libro de cocina que va a ser presentado el día jueves. Así que, antes de Dolina, pueden venir a ver la presentación de nuestros sabores chaqueños. Y estuvimos acompañando. Y hay también un lindo parque donde pueden probar y disfrutar de nuestra cocina auténtica chaqueña. En este momento el gobernador presentando, acompañando la presentación de las voces de Napalpina. Así es, con Juan Chico acompañando. Anteriormente estuvimos también acompañándolo al doctor Garrido, que nos llevó adelante con la UTN, la presentación de prospectiva. Así que tenemos desde los autores, desde lo educativo, desde nuestra cultura originaria, desde lo profesional, desde lo judicial, legal, digo, todas las áreas pueden venir a disfrutar, a compartir y por sobre todas las cosas, en familia, disfrutar de la lectura. En minutos, mucho más de la feria del libro chaqueña, señoras y señores. Momento de hablar de óptica, Gamundi, de los anteojos impresionantes y de saludar a Hernán Genes, que estuvo de cumplea el día jueves, Marce. Gachi, sus anteojos son directamente... De diva, ¿no? Una diva. Hollywood. Greta Garro. Sí, señor, sí, señor. Me encanta, ¿eh? Muy gastúbelos así. Sí. Me hubieras causado eso, me traigo unos recuerdos. No me digas. Es muy lindo. Pero en la década del 60, Marce, porque todo vuelve. Por supuesto, pero todo se recicla, Gachi, claro. Esos anteojos también, ¿eh? Son de óptica Gamundi, BD228 en la capital de la provincia del Chaco. Última tecnología, visita a la familia Genes, BD228, la gente que viene de Corrientes y del interior, díganle que vienen de parte de nosotros. Exactamente. Y recuerden el consejo de óptica Gamundi, cuando compran anteojos para sol, perdón, comprenlos en lugares habilitados. Eso. No los compren en la calle, porque estos están testeados, tienen protección y todo lo demás. Cuida tu salud visual. Después, todo le va a salir un ojo de la cara.